Este, vengo a hacerles una invitación a una función de cine que se va a realizar con el próximo 20 de noviembre en Cinepor y Misiones. Esta cinta es el largometraje que Lisa Salinas hizo basada en mi novela Mujer a la Bastrina. En este largometraje, Lisa colocó a la mayor parte de los artistas, de los actores más taquilleros de los últimos 40 años. En este largometraje, basado en mi novela, participo tres elementos del equipo de producción de Quimen del Padre Amaro. Esta función, desgraciadamente, va a ser un solo día. Va a ser el 20 de noviembre, sábado próximo, el sábado 20 de noviembre, va a haber dos funciones. Va a ser la primera a las 11 de la mañana y la segunda a las 12 del mediodía. Para fortuna mía, también conseguí el apoyo del licenciado Miguel Ángel Mendoza, quien amablemente me ofreció taquilla en el Centro Cultural Paso del Norte. La taquilla va a estar en un horario entre semana de 3 a 6 de la tarde. El precio del boleto va a ser de 50 pesos.